Para ustedes, un ballet nacional de Moldovia. Ahí usted, cinco o dos mejores ejemplares de Moldovia. Ahora van a bailar para ustedes danza regional de Moldovia. Lanza típica, lanza típica, lanza como si fuera paluar de Moldovia. Lanza, danza, danza típica de Moldovia. Preparados. Preparados, ya se ve que no están. Pero bueno, vamos a ir para diante. Preparados, listos, ya verán cómo emociona. Ya. Moldovia, Moldovia, Moldovia es conjoluda. Como Moldovia, no hay ninguna. No hay ninguna. ¡Eh! Adiós, ¿eh? Es como a combo dominicano paralímpico. No, no, no me aso. Gracias.